Si, si están. Mira, están cayendo lento, pero seguro. Gracias, chicharito. Pues hay que llegar antes que ellos al almacén, ¿no? Si. A ver si encontramos algo. Ese tipo todavía le falta mucho para caer. No, eso no me agarra. ¿Qué hay en la zona? ¿Qué hay en la zona? ¿Qué hay en la zona? No, eso no me agarra. Sí. No. No, no me agarra. ¿Qué hay en la zona? No, no me agarra. ¿Qué? No. No. No, no me agarra. ¿Qué? Ya está aquí Ahí está, ahí está Ahí, alguien mató No, ok, ok, no me revivas Listo ¿Los mataste a los dos? Sí ¿Qué crees que, según yo, puse mi este en ráfaga? Y no salió una Una bala Y sí está en ráfaga Ah, se la voy a cambiar por la escarra Mira, ahí está Y ahora sí, no manches Ay, otra vez Ay, otra vez Ay, yo sigo, yo sigo No, no se ven a la No se ven No la hagas Pero, ¿sabes qué? A mí fue quien me bajó con la CK2 Pues sí Mira, aquí hemos un día más No se ven a la CK2 No se ven a la CK2 No Rápido, necesitamos dar un pinche coche Ya estoy casi bien armado Ah, voy a dejar una para que te recuerdes Aquí Hablo Sí, pues tenemos que encontrar Yo tengo vendas y te puedo dar Sí, no hay nada ¿Cómo andan algo? ¿Cómo andan algo? ¿Cómo andan algo? ¿Cómo andan algo? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué vamos a alcanzar? Esto está allá abajo Tú ten fe Tengo fe En los Thundercats Aquí debe de haber algo, una moto, un algo, uno de esos, uno de los pequeños, un buggy, uno de militar, algo, algo. En la siguiente carretera esperamos que haya algo. ¡Lol! Ya casi tienes mi misma vida. ¡Aza, por favor! ¡Prío, chico! ¡Pachau, señor! ¡Pachau! ¡Gracias! No, acá no vamos a cubrir. No, no como esto. No como esto. No como esto. Pinchibote Kim, por favor. Vendas, vendas, vendas. Ya casi se acerca. Ay, ni una moto ahí. Vendas, 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 vendas. Dile al avión que nos da un Rai. Ey, aviá, danos un Rai. Porrechillan. Bote Kim, tiene primeros auxilios. Thundercats. Sí. Genial. Ahora buscan coche en lo que me curo. Sí, sí, sí. Un coche por aquí. Un coche por aquí. Un coche por aquí. Un coche por aquí. No hay nada. El coche por aquí esta. No hay ningún carajoooo. Allá hay un coche. ¡Ahí hay un coche! Pero por favor que no este destruido. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué piensas? ¿Qué voy a morir? Échate un vendazo. Ya no tengo vendas. Ya no tengo vendas. Ya no tengo vendas. Ya no tengo vendas. Sí, pero estamos en vendas. Ah, ¿sí? Sí, me voy a ir, pero no. Es ok. Ya se va a morir. Sí, me voy a ir, pero no tengo vendas. Sí, me voy a ir. Esto va a ser emocionante. Va a ser muy divertido porque los de allá los van a matar los que estén allá en esas casas. Sí. ¿No? No. ¿Ves? No. ¿Ves? ¿Ves? No. Ya vi a alguien en el agua Acá, adelante Ahí está Yo estoy viendo a alguien atrás El tipo me dio en el pan Ah, ya lo vi Son dos Ya se murió Falta el otro Está a punto de llegar Ah, sí Ya le subió Se volvió a bajar No lo veo Pero hay uno arriba que me preocupa Voy a ver si usted tiene medicina ¿Te bajó? Sí Espera, espera, espera Mátalo primero ¿O me voy más para acá? Sí Pero Checa Vete para allá Te revivo Corre Yo veo Ahí está Bien Reviveme, reviveme Quedan dos ¿Tienes botiquín? Sí Ten A ver Fíjelame, por favor Sí Estos tipos han de estar en las casas Tienen que salir Esperemos Ven Ven, corre Corre Ven Vamos por Si hay más botiquines Ah, no Vería Si está cerrando No Voy a aventar Ganada Salvo Rambo Ah, maté a alguien Ah, ya lo vi Ya lo vi En el árbol De acá enfrente Aquí Ya lo vi Lo mataste ¿Eh? Me bajó Lo mataste y me bajó ¿Lo maté? Sí Me salió que lo mataste Nada más queda él Te voy a morir Mira, ven Ven para acá ¿Me puedes ayudar? No, ya no Ya no Ya no me puedes ayudar Ya me morí Ya, ya, ya Tú sigue, tú sigue Ahí viene el círculo Va a venir para hacia ti Cuídate de los árboles Ya te vi Ya lo viste Ya lo viste Y no tengo granadas Quedó detrás del árbol Que se está muriendo ¿No? Ahí está Sí Ganamos 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 La partida que pensábamos que iba a valer Sí, no la hagas Por fin Por fin Oh my God Por fin Por fin Por fin Ganamos Oh Dios Ganamos Ganamos ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Oh Dios Ganamos Por fin Después de tantas partidas Por fin Me voy a morar A llorar Mis manos Están temblando Nos ha expulsado Dios Vamos No 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 No